Pero está en línea Carlos Broitman, no quiero demorarlo, es abogado de Ibar Pérez Corradi y con él quería conversar un ratito esta mañana. Broitman, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez lo saluda, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Paulino? Buenos días. Feliz año. Gracias. Encubrieron a su defendido entre el 2012 y el 2016, o sea, lo que todo el mundo supone fue exactamente así, desde el Servicio de Inteligencia en la Argentina. Mira, lo que dejó Pérez Corradi es que el día que Vidón lo está allanando, ese mismo día se encuentra con personal de inteligencia, o sea, que lo estaba llamando policía de la provincia, ese mismo día se encuentra con personal de inteligencia, ahí sigue, y le dan cobertura y le dan documentación para salir del país. O sea, parte de los documentos falsos que tiene se los hizo la inteligencia argentina. Así lo declaró Pérez Corradi, que se los entregaron ellos. Nunca fue... Y le dieron contacto y declaró quién tenía que manejarse y por dónde tenía que salir del país. Y por qué frontera. Y así lo hizo. Como cuando y dónde, se arruinaron, enfriaron un poco el tema, y después salió por la frontera de Iguazú. Determinó día, hora, auto, chapa, color del auto, todo, claro. Naturalmente lo hizo por vía terrestre, sin ningún tipo de contralor, y advertidos en el control respecto a la situación, entiende usted. Mirá, salió por el... Y levantaron la barrera de inmigraciones. Esto fue lo que declaró. O sea, se escapó por la puerta, para ponerlo en criollo. Por la puerta grande. Sí, por la puerta grande. Claro. Ahora, ¿eso implica que por algo lo hicieron? Con aire descondicionado, todo. Se escapó por la puerta grande y bien cómodo. Así fue. Sí, está bien. Entiendo la humorada. Pero, a ver, por algo lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué Pérez Corradi salió en esas condiciones de la Argentina en 2012 cuando era, supuestamente, el autor intelectual del triple crimen? Con Pérez Corradi, cuando era el autor intelectual del triple crimen, para mí le dan un día. Ellas son presunciones, porque eso están investigándose y él dio ya días de cuáles podían ser las causales, ¿no? Pero las causales, ¿por qué él no era el autor del triple crimen? ¿Y por qué algún sector lo quería dirigárselo hoy y ponérselo en cabeza de él? Él dio a entender que hay que apuntar a los lores de los que tenían el poder político jurisdiccional de inteligencia del ingreso y egreso de mercaderías a nuestro país. Los que abrían y cerraban la puerta. Esto es donde él apunta. A los que abrían y cerraban la puerta. Esto no es materia de tres sicarios comunes que borran las cámaras de seguridad en el triple crimen, que no se encuentran bien las disposiciones de cámara, los movimientos. Es un crimen que tiene una consonancia con la mafia organizada y con inteligencia organizada. No es un simple triple crimen. Y esto es lo que no tiene que quedar impune. Y aparte de eso, volcándoselo a él, y después él en tranquilidad, cuatro años viviendo en un país sin ningún tipo de restricción ni control, realizando negocios internacionales, como lo que ha hecho durante cuatro años, donde declarado que a un árabe le ha hecho la norma de cinco millones de dólares. Entonces, Paulino, estas cuestiones merecen un estudio, como está llevando adelante la doctora Servine, muy concreto, donde la justicia tiene otro ritmo y tiene otros elementos que no lo tienen ustedes. Donde cuando ella da un paso adelante, cuando acusa y lleva adelante una medida, la lleva con total seriedad, de la misma forma que detectó la falta de mérito, de la misma forma lleva adelante una investigación porque va a ser que la doctora quiere llegar al hueso. Y no quiere ser la jueza manipulita de todas las causas, que bien podría, que bien podría, y esto te lo digo a vos, Paulino, esto no lo dije nunca al aire, que bien podría hacerse una justicia federal en consonancia con algunos jueces de penal económico y armar una secretaría especial del crimen organizado y del narcotráfico para llegar a la luz con todo y terminar de una vez con todo este adebacle que arruina nuestra sociedad. Es interesante el planteo, porque efectivamente si uno no va por los negocios del narcotráfico no termina con el narcotráfico. No, no, para nada. Claro. Para nada. Y esto no lo pueden hacer jueces en forma independiente. Aislada. No, no, no se puede hacer en forma aislada. Acá hay que tener un grupo de jueces especializados solamente en esto, conexar todas las causas, armar un paneo, y vas a llegar a la verdad. Es como el famoso mapa del delito sobre el cual cualquier secretario de seguridad debe actuar luego para, naturalmente, poner límites a los desbordes que puedan existir en cualquier lugar. Sin mapa del delito es imposible. Acá ya el delito ya ocurrió, ahora cómo descubrimos quién estaba detrás. Porque esto no para. No, claro. Si usted está dando cuenta, esto no para. No, en ningún caso aumenta. Ahora, por último, lo último, ¿usted coincide, ya le pregunto al abogado, al avesado conocedor de los menesteres, leguleyos y demás, con el fallo del juez Ariel Lijo, que procesa por encubrimiento a el propio Parrilli? Mira, hoy el delito, el tipo penal de descubrimiento agravado en un funcionario es un delito que está totalmente, hoy, es top de moda. Ahora, las responsabilidades, el juez que me merece lo mayor respeto, el doctor Ariel Lijo, un juez para dictar un procesamiento no merece indicios y algunos elementos que lo lleven a la convicción de que el tipo penal se configura. Esto no quiere decir que Parrilli sea inocente o acusado, pero la presunción de inocencia tiene que valer por sobre todo, porque acá lo que no prevalece es la presunción de inocencia. Parrilli es inocente hasta que en un juicio oral se determine si él es o lo culpable. Ahora, estamos en momentos políticos muy álgidos donde también todo vale y donde es sensible porque todos quieren llegar a la expresidente. Entonces, esto tiene arrastres que no tenemos que mezclarlo con la justicia ni con la política. Tenemos que ser totalmente cirujanos del derecho. ¿Me vas siguiendo? Sí, lo voy siguiendo, pero en su lógica entonces debo interpretar que usted lo que dice es que el hijo no ha sido lo suficientemente cirujano del derecho. No, yo no dije eso. Yo lo que dije es que para los elementos que tiene él puede en este estadio en este estadio a su criterio él puede considerar que se da el tipo penal del encubrimiento. Será hay que la él también un fiscal Marijuán pidió la detención. Yo en este sentido te lo digo y acá sí voy a meter opinión. Yo creo que para que haya una detención durante un proceso tienen que haber circunstanciadas casi probadas de que va a obstruir y no en términos genéricos la acción de la justicia porque si alguien puede obstruir a través del poder lo puede hacer a través de una de una prisión preventiva en una cárcel puede mandar un mensaje igual o sea que eso no es causal al militerio. Con lo cual usted no detendría a Parrilli. Yo si vos me das a mí yo la yo la cámara va a intervenir ahora yo es una sala dos la respeto igual que la sala uno son camaristas que tienen sentido común y conocen ambas salas el derecho a que me intervenir la sala dos ellos tendrán la causa porque yo estoy hablando también sin tener un conocimiento de la causa entonces no puedo esbozar por un lado por el otro porque si no sería claro correcto muy hábil mi opinión ahora si vos me decís una persona tiene que gozar el libertad del proceso yo hago por esto y para que la cámara ordene la detención de Parrilli a mi Cristino tiene que haber elementos en la causa que demuestren que él va a obstruir de verdad y que tengan indicios reales de que puede obstruir en prisión la la causa porque la y para tener que demostrarme por qué en prisión no lo puede hacer y si lo puede hacer en libertad entonces esa es la llave de la que tenemos que valernos ahora un procesamiento cualquiera puede tener un procesamiento cualquiera ahora esto no quiere decir que el procesamiento aunque quede firme seas culpable no claro es una presunción alta de ello en un juicio en un juicio oral en un juicio oral se demuestra la inocencia y tu buen honor se fue al piso porque saliste en todos los diarios en todo internet en todos los canales de televisión y esto cómo te lo lleve cómo cómo lo lo cambia es duro me va siguiendo paulino no sabe cómo lo entiendo le mando un abrazo y termino usted muy bien la mañana gracias por este ratito gracias paulino un abrazo hasta la próxima carlos broisman abogado de ibar pérez corradia